Siempre, ahora mira esto, mírala a ella, mira 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 esto, esto, no te lo pierdas, mira Mira, ella se deja ver para que él se tire ahí, mira, mira, mira Mira, mira Tiene mucho de la cava, sí, tiene mucho de la cava, se le ve el pescuerzo, la cabeza, todo se le ve Mira, mira, se la va a pisar más No sabe pisar más Si ese paloma tiene tres meses y medio, ni pisar se va Mira, no sabe pisar todavía Si no sabe aprender, ¿sabes? No, tiene que aprender, pero te dije un pichoncito lo que te quiero decir Mira, saca bola, mira Pégate Tú estás firmándolo, para que no es lo que yo te diga, es lo que tú veas con tus propios ojos Claro, ahí